El dinero no es todo. Una vez me dijiste que por qué no hacía plata en lugar de los versos que eran pura lata. Y yo te contesto que quiero seguir haciendo mis versos que me hacen feliz. El dinero no es todo para poder vivir, solo es fil metal que nos hace sufrir. Y si nos descuidamos, no seremos dueños de lo que tenemos. Nos agradecemos a lavaros, perderemos el sueño y no lo sabemos si en un momento dado por él perecemos. Tengamos cuidado. Es mejor que el metal a Cristo seguir y un día disfrutar de su reino sin fin. Tengamos cuidado. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!